Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y bienvenidos a este lunes de Batalla de Pedaleras. En este caso vamos a poner a prueba la Boss ME90, la Nux MG30 y la Balleton GP200LT. Y por supuesto vamos a poner los amplificadores Marshall. Y este video fue elegido por mis suscriptores de Patreon, así que ve, suscríbete para que puedas participar en las encuestas y podamos hacer bastantes, bastantes dinámicas. En fin, ya sabes, así sirve que apoyas mucho a este canal. Y bueno, para eso voy a ocupar mi guitarra Ibanez o Ibanez S770PB. Y todos los amplificadores están puestos a la mitad. En realidad, el impulso es el mismo para las tres. Ya le cargué el impulso, que es un impulso que a mí me gusta, que también te lo dejo en Patreon. Y algo que quiero aclarar es que al menos la Nux MG30 y la Balleton GP200LT sí nos dicen que traen la emulación de un Marshall JCM800. Y la Boss M90 solamente trae dos Marshall, que no nos dice a ciencia cierta si es un JCM800. Solamente nos dice que es un Marshall con un toque vintage y que es bastante distorsionado. Entonces, haciendo una prueba rapidísimo antes del video, me di cuenta de que se asemeja. Entonces, probablemente, no lo estoy seguro, si tú lo sabes déjalo en los comentarios, que esa sea la emulación del JCM800 en la Boss M90. Así que, bueno, vámonos rapidísimo. Y la primer pedalera, que es la Boss M90, suena de esta manera. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que ya por sí sola suena bastante bien, así que ahora vamos con la Nux MG30. La verdad es que también suena muy bien. Creo que la única comparativa que puedo decir en este momento es que la Boss M90 quizá tenga un poco más de cuerpo. Muchos saben que la Nux MG30 de repente se pasa un poquito de agudos, pero la verdad es que quedó bastante bien, creo que no tendría ningún problema. Ahora sí, vamos con la Balletong GP200. La B ahora sí, vamos con la la verdad suenan muy bien creo que hasta este punto las tres suenan muy muy bien y eso que todas están en frat es decir, la ecualización está a la mitad no tienen ningún tipo de ecualización así que la verdad es que creo que está muy muy reñida tal vez escuchándolo con un poco más de detalle creo que la Balleton GP da un poco más de definición no pierde cuerpo, no exagera en los agudos y se siente que las frecuencias están un poco más colocadas están un poco mejor acomodadas la voz M90 se puede sentir un poco más como más gordito el sonido y la Nux MG30 creo que se puede pasar un poco de agudos y que bueno, antes de que salgan los puristas o los que son Team Nux o los que son Team Voz M90 por supuesto que todas las pedaleras traen su ecualizador y que la Nux MG30 trae su preecualizador en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer así que repito como lo dije en el principio del video cada pedalera va a tener su propio timbre y por supuesto va a cambiar de acuerdo a la guitarra que estés utilizando si le cambias el impulso todo eso va a hacer que pueda mejorar el sonido o que prácticamente pues lo eches a perder ahora lo que vamos a hacer es voy a poner la voz M90 y voy a tratar de ecualizarla un poquito a un nivel que me guste y le voy a poner un poquito de reverberación para que no quede digamos como tan crudo el efecto y podamos compararlo eso lo voy a hacer con las tres pedaleras así que vamos con la voz M90 ahí está, ya coloreamos la voz M90 y la amplificación suena de esta manera la voz M90 la verdad es que suena muy muy bien ¿qué fue lo que hice? le puse bastante gain los bajos un poquito por ahí del 60% hice un cortecito de medios levanté bastante los agudos puesto que habíamos comentado que de repente se va un poco más a la cuestión de los graves y bueno, la reverberación un 30% entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la NUX MG30 muy bien, ya quedó ecualizada la NUX MG30 ecualizada, digo, a nivel personal no quiere decir que así lo tenga que hacer el gain lo puse bastante, bastante alto subí bastante los graves hice un corte más pronunciado de los medios y bajé un poco los agudos entonces suena de esta manera un corte más un corte más ¡Gracias! La verdad es que suena muy bien Creo que un punto fuerte Y que he visto en muchos de los videos Y en mucha información que he investigado Es que un punto fuerte de la pedalera De la Nux MG30 son las simulaciones O las emulaciones de los Marshall Y creo que lo logra bastante bien Tal vez tiene un poquito de crujido Pero vaya Creo que suena bastante bien Y está muy muy competido con la voz M90 Vamos a la Baletón Muy bien, ya ecualizamos la Baletón GP200 LT Y vamos a escuchar como suena Creo que aguanta un poco más de gain No sé Creo que me defraudó un poquito a mí La Baletón esta vez ¿Qué? Porque si se dan cuenta La voz M90 no tiene tanta ganancia Bueno, tiene bastante Pero no tiene el 100% de ganancia La Nux también está prácticamente al 88% Y la Baletón Y la Baletón Estoy en 93% 93% de ganancia Y siento que le falta No se siente, por ejemplo, en el Palm Mute No se siente, por ejemplo, como en la Nux Ni como en la voz M90 Que se siente ese De la distorsión en las cuerdas graves Creo que esta vez La Baletón Al menos para mí Bueno, no me decepcionó Pero creo que pudo haber dado mejor batalla La verdad es que estoy Pensándole entre la voz M90 Y la Nux MG30 La verdad es Creo que esta vez Si está muy, muy competido A pesar de que la Nux Tiene ese ligero crunch Pero creo que Teniendo en cuenta La ecualización que puedas tener Si quieres empujar el amplificador Con un Tube Screamer O algo Pues puede quedar bastante bien La voz M90 La verdad es que yo también Utilizo mucho este tipo de amplificador En vivo Porque me permite utilizar mucho Las dinámicas Poder bajar casi un limpio Un clean Y poder agregarle Otro pedal de distorsión Para algunos tonos lead Y tener siempre Un poco más de ganancia Para algunas cosas Que toco con la banda Obviamente pues Agregarle un ecualizador secundario Agregarle un delay En fin Creo que puedes lograr Tonos muy, muy buenos La verdad es que No lo quiero poner En empate Pero Yo soy Lo saben Soy Team Boss M90 Así que Esta vez Le voy a dar La corona A la voz M90 Simplemente por Gusto personal ¿No? Linchenme Hagan lo que quieran Pero Ya saben Para mí Yo soy Team M90 Deja en los comentarios Si tú eres Team Boss O eres Team NuxMG30 O eres Team Valletown GP200 Ya sabes Pongan ahí su hashtag Y esas madres Esas dinámicas Que hacen Y pues bueno amigos Hasta aquí el video De esta semana Espero que te haya gustado Déjame en los comentarios Dejame en los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Qué equipo eres? ¿Qué team eres? ¿Qué team eres? Para que lo podamos tener Ya sabes Toda la información Que tú quieras dejar Abajito en la sección De comentarios Porfa déjalo Porque ya sabes Que mucha gente Termina de informarse A través de ellos Así que bueno Es bienvenido Y recuerda Que puedes suscribirte A mi página de Patreon Para que puedas dar Ayuda y soporte A este canal Puedes descargar el impulso Puedes descargar presets Para estas pedaleras En fin Un montón de cosas Que estoy seguro Que te van a interesar Y por supuesto Aquí en YouTube Dar like Comentar Compartir Etcétera Ya sabes Todas esas cosas Que hacen que los creadores Podamos mantenerlos aquí Y que por cierto Yo sé que este video Te dejó intrigado Para saber Cómo suenan las pedaleras Y cómo suenan Los distintos amplificadores Así que te voy a dejar Este video Para que vayas a ver Otra batalla de pedaleras Con estas mismas Y probando Un amplificador diferente Así que nos estamos viendo En el próximo video Bye